Marrachero bueno pero es que asi es una chulada es una de las pirañas panchola el mejor atarrayazo de su vida viejo y se le murio a Trump se le murio a Trump que le paso que le paso es bien reconocen a la figura de la gente saben que es comida y ella porque quiere agarrar tanta lana ahí si no fallara ellos están grandes hoy ahí no fallara estas si están muy grandes yo fallo encima acomoda la lana yo me voy a llevar 5 yo tambien me voy a llevar otras 5 si despues mire de sus datos para que lo puedan contactar a veces me preguntan por peceras cuanto cuesta por mayor la ubicacion numero de telefono si si siempre preguntan por informacion si 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 esta grande si esta mas de libras si esta mas de libras si esta mas de libras es la que las esteriles si las esteriles y es la osea no se puede reproducir si con el tiempo se reproducen estos son enormes que las alcanza se quedan mas vamos pues suficiente si eh que la alcanza si si quieres andemos si quieres tentar otras aquí San Francisco y ese negro ¿Quién de allí qué es? Allí bebo Esperate, esperate Ya vas a ver el revuelo Pero gracias a Dios les ha ido bien ¿No les afectó la cuarentena? Porque aquí hizo estrago Casi se declaran en quiebra varias peceras La mayoría de peceras casi bastantes Allá, allá, allá Sí, pero ahí agarró sus cinco Una agarró Un poco, poco, poco Ay, te vas a liar de mí Suficiente Con una de esas fritas ¿No te vas a cacerola? Sí, sí, ahí viene Yo también Casi no he tomado agua ahora Hasta ahora Hasta ahorita que venimos tomamos agua De ahí del garrafón ¿Pero cómo les fue? Mire, con los cangrejos le tengo que decir de que es una barbaridad de cangrejo Eso es increíble Solo así, solo así, mire Sí, los cangrejos de ahí son enormes Sí, los cangrejos son enormes Entonces, por eso no nos podemos quejar por los cangrejos Pero el pescado sí está quemado No es pescado Solo es moja Aquella vez Aquella vez a ese canalito Nosotros le sacamos las chulas enteras ¿A ver? Sí, tres chuladas de pescado Pero como hay bastante agua por eso también Sí, oye, sí está Tiene mucha agua Sí, eso también afecta No se haga Cuando está pochito sí Sí, porque ya saqué uno Ya saqué uno Ya no, ni van a sacar No sacan el cangrejo ¿Cómo regaña al cuñado? Le vale un pepino Vaya, ahí síguemos 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 Este, entonces, al terminar Va Aquí hay un verbo pescado Síguemos Es que son unos, unas tilapias que son enormes Ah, todo le digo yo, ahí está Mire, qué tormenta Mira, creo que sí tira la atarraya y no la rompen Sí La hacen, cuidado, cuáles Uy, pero puede tirar la atarraya, ahí Hay una atarraya Bastante agua Lo usamos un montón Es que primero échenle las cosas Ya, amigo, guarde este amigo Le tantalla bastante Mira, estábando de agua libre Échenle, échenle ahorita Las cosas Todos los van a tirar aquí, entonces Sí, van a tirar Van a meter todos los cangrejos Sí Dejenle pues Y ya son todos los cangrejos que agarraron Este, vaya, los que van a meter pescado Metan pescado, entonces Yo voy a hacer frita, la mía Sopa sí puedo tomar Pero pescado sin sopa no me llega No, por eso Para que vean cómo andamos Son las dos de la tarde Y ya tenemos hambre Pues estamos aquí en las peceras Los días Nos regalaron pescado Para hacer un sopón Y tienen esta galera hecha Aquí, techada Está bonito, bonito Espera que quiero que reviva ahí No, mira Que no le vea la fogata que tiene ya Pues yo te la estoy soplando Te la estoy soplando Este es rico, va Esa es mi soplante Ey, ey Se fue una matada Con el corvo en la mano Que yo andaba flejido Vean donde se dan por trabajo ya Uy, perdí el mochete Pensé que usted estaba cerca Cuando escuché los perridos Desde lejos Ah, por el cangrejo No, hombre ¿Y cómo llegaba? Si estaba perro de lodo Yo dije ¿Quién estará matando a Modesto? Perdí el mochete Era grande el cangrejo Esta vez era grande Era tirada la sopa Hoy si tenía por qué llorar Tienen que echar las más pequeñas Diablo A todos los tienen cortitos Uno por uno Les va cayendo la llamada A mí no ¿Y vos cómo te va a hablar? Yo le dije que quería Me pongo a celosa Para ustedes Ay, mira cómo me abraza Tuli Dios diablo Bueno Tú lia el chef Con todo Ahora Tirele Toda la cebolla Bueno, pues Hay que tirarla adentro Ay, qué cangrejote Ahí despedazaron el agua Tuli Ahí despedazaron el plato Y después No hay que Este Y es como que todo A la cabeza ¿Ves? ¿Ves? No hay que tirarla adentro Sí, tírenlo Para tener con babosa Hoy Henry va a ser el chef ¿Está bien? Todo fresquito Ves, viejo Por eso es que todo queda bueno Todo fresquito Toda la verdura fresquita La pasamos comprando Ya no lo juego Ya no lo juego Me quedaron espinas en la mano Cuando me hundí en el lodo Cabal puse la mano así Dos espinas Me soltaron Mira que con free fire Va a recaer en el vicio Este ranchero Con free fire Y dijo que no volvía a jugar Yo creo que Koki Koki lo tenía hecho leña Y se supone de que este ranchero Es de los mejores rankeados Del país Va ranchero Va De los mejores rankeados Yo he jugado juegos Donde cuesta ser De los mejores rankeados Pero ya que bien ¿Y cómo caer que te? ¿Vos que no ves cuando todos Están en la calle Y pasa alguno Está para caer a la nariz ¿Quién es de esos? Los bichos allá No puede pasar nadie Caminar viejo Con las patas cutas Le dice Este pasará ahí Los bichos De cada rato Pasa una bicha Que algo Pinochuda Que gran nariz Tiene Pues le dicen Los bichos Y yo si Vengo a ver que sí Si te hubiera sido Postazo Este cara de caballo No se asosiega Se cargó Me pasó mi vida Hoy no se va a hacer nada frito Échenle más tomates Si quieren Hoy traje la tapadera Para que se le ponga Porque si no Está volado Nunca va a ver Échenle unos tres tomates más Y pónganle la tapadera Y que tenemos Ahí hay pescado Pero si hay espina discanal Me dice este perro No se van a romper nada Que andamos de visita Dicen que la nueva Está lloviendo recio O estaba hace ratito Gracias a Dios A ti Diego Bebé Nayo me dice Que vaya a traer Unos elotes hoy Ir a traer unos elotes Allá a la milpa Dice Se enloqueció Tú le nomás Nos has enloquecido Pero si se perdió Deliciado Se perdió Las pequeñas Echen para sopa No Cinco Los que van a tomar sopa Unos dos pescaditos Que cool Ibas a crear una tilapia grande En la sopa Peligroso Aquí va Ahí va el bolso de Álvaro Es el plato Que no lo vas a ocupar De quien es De quien es Porque se echa Mira para el izquierdo Van a comer frito Yo si Yo si Yo frito Ahí tengo la milla Ya Déjame una arriba Para afilar Aquí está la milla Ya Ahí me dejan una También Ey ¿Quién va a comer frito? Concéntrense Yo Sí Pero todas Las están echando Allí nos va a poner las pilas No Sí Todas las están echando ¿A dónde están? Ya las tiene ahí preparadas Ya La tapadera Un poco se la hice Ya las tiene ahí Ya las tiene listas Ya las tiene listas Ya las tiene listas Te ha embolsado Y todas las van a coerir Y todas las van a coerir Y todas las van a coerir El jardín me carga ¿La sabe Tuli? No ¿Quieres cangrejo Tuli? No 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 A Tuli le gusta La cebolla Vaya Otro No 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 La chula Si es que estaba sola Voy a querer cangrejo Sacalo Después te voy a dar Después le voy a dar cangrejo A los que Ahí vale la pena comprar Esa lata de chile Nosotros éramos chavos Más Agarra el plato Ahí está En la bolsa Y así Y hasta allá Y yo Con mi platillo Diablo Acá El guacalio Ya ha traído Ya ha traído También Ah ya ha traído Eso sí Más chino Se va a tragar Pero Ya no Yo si no me equivoco Dame unas piernas Acá Ah no es pollo Una pierna Me pescaba Ya te grabaste No lo estás Está bien Puta Mía ¿Estás haciendo? Ya Sobre Este lado Es el chile Pues es este Por eso ¿Estás por aquí oye? Sí Ahí hay que borrar El chero Están bien ¿Esto no te gusta? ¿O sí? No Sí 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 Matea a este Mira por rin El chile Por acá atrás Está puja Está puja Está puja Está buena Mucho Espérame Espérame Baja Mete el plato Riquilla Cántaro Buja La boja Maceando jajaja el viva la dieta ya yo por que en los carros tenia de esos vaya no hay chile y limon ahí hay chile y limon ¿está vos? y acá al otro hay chiquitos platos todo van a platos grandes si pues si el que esta esperanzado a otro no traje platos grandes si molestito mas pecado me vas a echar a mi no te gusta no te gusta pecado no no que para alla va el humo no se puede mover para aca si bien bien buscame uno hola ya vamos al chile ya esta pasenme al lato esta me dejan un plato vienes va a tomar no para filapia no para filapia hay hasta el suyo no va a sacar sopa listo usted no coman ese de todas formas yo un poquito de sopa voy a tomar solo sopa ahorita sirvanse ustedes no es decir el plato para sacar el pecado frito cuatro diez dos Jahrge jajajajaja yo estaba jugando testado gracias vieja ahora si me voy a levantar a grabar chulada va quiere hacerle un corte en el lomo para que le llegara el aceite son muy gruesas hay que dejarlas que les presten bien no la va a partir ahí la va a deshacer de tanto a la mierda nosotros fuimos a comer a un restaurante que se llama que se llama El Faro allá en San Vicente en la laguna y pues se supone que de ese tamaño eran las pilapias que pedimos pero ya las queríamos extra crujientes así salieron los chimbolitos jajaja 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 pero que buena la sopa esta buena para la salida 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 no ha sido el día de modesto jajaja no nos ha matado de milagro jajaja 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 William los conoce se jodió porque no las sacamos de las bolsas jajaja por donde quedaron cheles lo que sudo a él es buscar una manta y cuando se corta se meten en la manta jajaja tiene que ser una manta grande porque nosotros jajaja yo no se la tomo jajaja se me cargalo jajaja 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 no pero aqui esta bien bonito el lugar jajaja 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 yo le yo le decía a él de que este chucho me daba miedo porque es gran animal jajaja 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 esta pichon y lo soltaron si no pero vi un mancito si jugando andaba con nosotros pero esta pichon a alguien se le aflojó el filtro con la sopa porque gran tufa pedo me llego jajaja jajaja ahí nos daba alguno ah si vean cosas por lo menos usted lo va a ver aquel baby jajaja jajaja no ha sido un buen día para andar grabando ahora jajaja 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 ya no sabía que modesto era jajaja 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 yo pensé que también era por joder pero cuando ya llevo el cangrejo era grande era un cangrejo cholo y bueno y estes no comio no tienes hambre pero no traías plata ¿Quién? No te hayan platos. Y en platos pues hay que tener pequeños. Solo hay que enjuagar esos dos platos. No, pero eso pues. Es así que no te gusta. Es que es frito, ¿le gusta? Tened cuidado que atrás tenés el kaiser. Ese si te arranca el pedazo. Dele vuelta, viejo. ¿Qué haces eso amigo mío? ¿Me bebe, decirme? Ha valido la pena, la hartada de humo. Le falta. ¿A verle de aquí para acá, padre? No, hombre, la bate de hacia, le falta. No, es que era la fuerza, la estaba levantando. Si la levanto así, todo va a quedar abajo. Sí, pero aquí se ve chula. Le vamos a robar la cacerola a la loba. Dice que tiene una del doble de grande y ya quemadita. No, no se da la hermana, no se ve. Sí, pero esta es la última, yo creo que el mango ya le va a caer ahí, trabado. O sea, le suelda a uno, ¿verdad? No sé cómo le ha aguantado tanto el mango, hijo. No se anima a tocarlo. Pescado quiere, tírenle un pedazo, pero no le acerquen la mano. No le van a acercar la mano, peligroso. No le gusta ir a la playa, dice, no le gusta bañarse. Ey, quiero hacer el viaje de Garita Palmera. Quiero hacerlo, pero... Pero es que para hacer ese viaje es de planearlo bien y esta vez de caerse más tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias!